El gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, inauguró hoy la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada en la Torre Chiapas, contando con la presencia de Magdi Martínez Soliman, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México. Y bueno, esto habla muy bien de la tarea realizada de Magdi en México, pero se va y se queda entre nosotros. Cuando nos propuso el ordenarnos a trabajar para erradicar la pobreza extrema como causa común con las Naciones Unidas, encontramos a un pueblo dispuesto a poner corazón por su tierra y de quienes más necesitan para transformar sus condiciones de vida, de ser las más dignas para acceder a la salud, a la educación, a mejores ingresos, a un medio ambiente sustentable, a políticas públicas sustentables. Y así empezamos el trabajo con Magdi Martínez. Hasta aquí llegamos, gobernador, bajo tu liderazgo, con tu amistad, con tu confianza, con el enorme respeto que tenemos. Y ya que Chiapas tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Mucho que ofrecer. Y ya no ofrece rezado, ya no ofrece pasado, ya no ofrece historias de lástima, sino que ofrece futuro, innovación, creatividad, capacidad de resolver los problemas. Así que le lanzo el reto a quienes tendrán en el futuro la responsabilidad de gobernar este maravilloso Estado para que se atrevan. Para que se atrevan a hacer más, para que se atrevan a hacer, aunque fuera lo mismo, aunque fuera igual de comprometido, igual de atento, igual de solidario de lo que ha hecho el gobierno de Juan Chavínez. Y con esa sencillez les dejo por un tiempo, pero les aseguro que me quedo para siempre. Muchas gracias. Después de develar la placa inaugural, se procedió a despedir a Magdi Martínez Soliman, ya que en días próximos regresará a trabajar a las oficinas generales de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí mismo, el representante de las Naciones Unidas en México le fue entregado un reconocimiento por su labor altruista. Bueno, no lo dejo. Se me queda grabado en el corazón y se me queda muy, muy bien documentado para hacer trabajo serio y mostrarle a otros Estados que se preguntan un poco cómo y de qué manera, cómo entrarle. Chiapas marca un modelo y marca un sello de calidad, de manera de trabajar, comprometida. Así que creo que lo que nos hemos dejado aquí han sido algunos años de trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Pero espero que los resultados hayan valido la pena, desde luego, para nosotros del todo. Ha sido extraordinario. Gracias.